Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada, mesa redonda y jornada de tarde dentro del curso de verano, resolución de conflictos, paz, género y desarrollo, en este segundo bloque que hemos titulado Desarrollo y paz sustentable. Hemos querido organizar esta mesa redonda sobre gobernabilidad y desarrollo y las bases para la paz y para ello tenemos tres ponentes y una moderadora que me ha prometido va a ser muy activa. Será Josep Alatman, que ella es secretaria general de Flaxo y experta en gobernabilidad y desarrollo y en bases para la paz. Digamos que va a hablar un poco de los desafíos ante las viejas y nuevas inquietudes. Tenemos para ello tres expertos que van a ser presentados por Josep, que va a hacer una primera introducción en marco al tema que se va a tratar, algo muy breve. Cada ponente tendrá 20 minutos y luego tendremos lugar un debate que será moderado por Josep. Josep, muchísimas gracias por aceptar este reto y suerte a los intervinientes. La audiencia está tuya. Bueno, buenas tardes y casi que nos podemos poner de pie y hacer ejercicios para que la ingesta no nos gane en esta hermosa tarde. Quiero iniciar pues agradeciendo a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, también a la Comunidad de Extremadura y a la Universidad para la Paz por esta invitación. Y a manera de presentar la mesa, antes de presentarles a estos distinguidos ponentes, yo quisiera lanzar algunas ideas que pueden provocar el tema de lo que se va a tratar en este segundo bloque en esta tarde. Y es, fue la idea de la colaboración y la cooperación contrapuesta al impulso del antagonismo lo que vio nacer a la sociedad y ello a cambio de la sujeción a la ley, a la participación en actividades comunes y a la aceptación de valores como libertad de igualdad para la construcción de la democracia. Es por ello que al final, si hacemos referencia a la gobernabilidad democrática, partimos entonces de una premisa muy importante que además también nos introdujo Marta en la mañana y es que esta, la gobernabilidad democrática, debe aceptar el disenso y convivir con las diferencias para construir sociedades más plurales, más diversas, más equitativas, más igualitarias y más justas. Y habiendo dicho esto, yo quisiera presentar al primer ponente, a don Enrique Barón. Don Enrique es político y es intelectual. Y si nos ponemos a pensar en aquel concepto del hombre del renacimiento, pues me parece, don Enrique, que usted es el mejor exponente en el siglo XXI de lo que fue el hombre del renacimiento. Se ha desempeñado como ministro de gobierno, ha sido diputado y presidente del Parlamento Europeo y en la actualidad, entre muchos otros cargos e importantes actividades, ejerce como canciller de la Universidad para la Paz. Me decía don Enrique que su disertación estará basada sobre las perspectivas de la Unión Europea en un mundo multipolar. Don Enrique, 20 minutos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En el Parlamento Europeo, 20 minutos tienen los jefes al principio de legislatura. En la clase de tropa, minuto y medio, cuando pueda hablar. Gracias y, bueno, y sobre todo a la Fundación Juste por una razón, porque no es que me haya invitado, es que me ha vuelto a invitar. Que te inviten, eso está bien, pero si te vuelven a invitar es que les ha gustado lo que has dicho antes. Entonces, voy a tratar de no decepcionar. Y voy a hablar de cuál es la postura de la Unión Europea. Es algo que no he dado las gracias a la UPAD, porque como soy el canciller, es un autoelogio. Entonces, nuestro rector, Francisco Rojas, me pidió que en un libro interesante en el que estamos colaborando muchos de los que estamos aquí, a mí me pidió la visión europea. Y yo voy a tratar de sintetizarla. Y voy a empezar en homenaje a Joseta Alman hablando del primer punto en el que ella es una gran especialista de gobernabilidad. Por una razón, y voy a hacer una breve reflexión etimológica. Bueno, yo nací y viví casi la mitad de mi vida en una España, que era una dictadura, y lo que había era un ministerio de la gobernación. La gobernación, eso es la autoridad que manda. Gobernabilidad es la posibilidad, entiendo, de un sistema de poder ser gobernable, que está frente a la anarquía y en nuestro caso es algo que forma parte de un sistema democrático. Y ahora ya se ha introducido otro elemento del que hablaremos y del que se ha estado hablando estos días, que es gobernanza. Todo esto viene del latín. Lo que pasa es que viene del latín a través del francés, como le pasa a la mayor parte de las palabras cultas en inglés. Y a mí me suena muy bien porque gobernanza enlaza con el castellano medieval, es decir, como esperanza, como templanza, como crianza. Y para entendernos, yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Yo no voy a poner mucho cine, pero sí le he pedido a nuestro equipo de expertos que me pongan dos imágenes. Este es una imagen que se ha reproducido muchísimo y es un fresco de un pintor italiano, Ambrosio Lorenzetti, que está en el comune, en el ayuntamiento de la ciudad de Siena, en Toscana. Y aquí lo que hay es, en primer lugar, el buen gobierno. Y en el buen gobierno se ve que hay prosperidad. Incluso las figuras más importantes son femeninas. Las figuras más importantes son femeninas. Está hecho en la Edad Media. Bueno, hay orden, hay prosperidad y hay acuerdo. E incluso, y forma parte de lo que es la democracia de las repúblicas medievales italianas, bueno, pues es un sistema parlamentario. A ver, pasamos al mal gobierno, al cativo gobierno, dicen en italiano. Bueno, yo creo que esta imagen vale más que mil palabras. Los cuernos del diablo, esto, aquí un centauro, está el desorden, está la guerra, está el saqueo, está la explotación, porque esto es lo que ha hecho la humanidad durante muchos siglos, ¿no? Eran guerras, esto, de batallas de flores, ¿no? Como decía alguno de las batallas de los aztecas y tal. No, no, esto es lo que ha estado haciendo la humanidad. Y creo que esto es de lo que estamos hablando y lo que tenemos que hacer es que haya buen gobierno. Y dicho esto, voy a hablar desde el punto de vista europeo de tres cosas. Con una tesis fundamental, es que la Unión Europea puede jugar y debe jugar el papel de un poder sensato en un mundo multipolar. Cuando digo sensato, bueno, la palabra más extendida o la definición ahora también ha pasado al inglés, pero es sound superpower. Bueno, yo creo que eso es lo que debe de hacer la Unión Europea, pero no solo es lo que yo pienso, es que en los tres primeros artículos del Tratado de Lisboa, que es como recuperamos la Constitución Europea, está explicado cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros objetivos. Y muy claramente, no solamente están expresados los principios que recordó la señora Merkel a Trump al día siguiente de su elección, cuando le dijo, oiga, estamos dispuestos a seguir trabajando con usted, como hemos hecho desde la guerra, sobre la base de valores compartidos, que es, bueno, la democracia, el respeto de las minorías y los derechos humanos y la no discriminación por razones religiosas, de género o de raza. Bueno, este es un pronunciamiento claro que, en el caso del artículo tercero, contiene una adhesión expresa a los valores que encarna la Organización de las Naciones Unidas. E incluso, creo recordar que a los objetivos del milenio, porque es cuando se hizo en ese momento, vamos, en 2008-2009, es decir, nosotros encarnamos como valores fundamentales nuestros y como parte de nuestro sistema eso. Bien, entonces, a partir de esta definición, pues, tres reflexiones. Una sobre, bueno, la situación actual del mundo y cómo la vemos. Otra es, lo mencionó ayer un gran amigo y maestro Federico Mayor Zaragoza, cuando citó una conferencia por la que me fichó Francisco Rojas, que se llama la Unión Europea Tejedora de Paz. Y luego, si en el mundo actual el ser un poder que se llama soft power o el poder de Venus, como decía Cagan, ¿no? Bueno, pues, es algo que vale la pena frente al poder de Marte y al poder hegemónico que encarna hoy en día de manera, yo creo que, insuperable y caricaturesca el actual presidente de los Estados Unidos. Bien, entonces, normalmente cuando se habla de la situación actual se parte de la afirmación de la crisis. Yo sobre la palabra crisis creo que hay que manejarla con cuidado, por una razón, porque la crisis no es el fin del mundo ni es el comienzo del apocalipsis. La crisis viene del verbo krinein, que es un verbo griego en el que se dice, es que es un verbo que se refiere a decidir. Por eso, como viene de la vida, diríamos, social y humana, pues, por eso hablamos de la crisis de la adolescencia, de la crisis de la madurez, de la crisis de la senectud, bueno, son momentos en los que cambian las cosas y hay que tomar decisiones. Por eso, no es negativo hablar de crisis y hoy y ayer se ha mencionado esto que decía Jean Monnet, que la Unión Europea se hará a través de crisis y de cómo se resuelven. No es negativo, es decir, la vida en eso es superar y hacer frente a crisis. Yo no voy a hacer un rosario como se suele hacer de autoflagelación de todos los problemas que tenemos. Creo que es más importante ver qué es lo que queremos nosotros y cómo queremos resolverlos. Y lo que sí es cierto es que estamos en un mundo en el que, desde el punto de vista de nuestra relación con la naturaleza y con los elementos, es un mundo en el que cada vez más el mundo y su futuro dependen de nuestras decisiones, no como pasaba hace dos mil, cuatro mil o diez mil años. El tema del cambio climático es el mejor que expresa esto. Depende de que tengamos futuro en este planeta y en otros, depende mucho de cómo actuemos. Y, por lo tanto, yo creo que ahí el afirmar que la Unión Europea tiene como elemento fundamental el configurarse en un mundo multipolar es como un poder responsable, responsable y sensato, es una afirmación básica. Sobre la Unión Europea como tejedora de paz, no voy a hacer un repaso de toda la historia y las batallas y los tratados y tal. Solo voy a hacer, y es un homenaje que hago a una gran mujer, a una gran europea. He visto que se decía, no, pues hay grandes europeas. No es cierto. Yo estuve el domingo de la semana pasada en París en el homenaje a una gran mujer, a una gran amiga, a Simone Weil. Simone Weil encarna la dignidad de Europa. Simone Weil era judía francesa. De adolescente se la llevan con toda la familia a Auschwitz. Sobrevive a Auschwitz, a Treblinka y a Bergen-Belsen. Y yo lo he visto porque no lo ocultaba. Llevaba el número grabado aquí. Bueno, esta mujer sobrevive a eso. Se quedan en el campo su hermana y su madre. Bueno, vuelve a Francia. No era una heroína porque había estado en los campos y no era de la resistencia. Ella rehace su vida. Es magistrada. Es la mujer que encarna una decisión fundamental en la historia de Francia, que es la ley de la interrupción voluntaria del embarazo en los años 70 en el gobierno de Giscard d'Estaing, por lo cual le valió ser insultada con todo tipo de argumentos y de insultos antisemitas y demás. Y luego fue la primera mujer elegida por un parlamento europeo por elección directa. Y yo creo que encarna verdaderamente la dignidad de Europa porque además hasta el día de su muerte siguió luchando por una Europa unida y por una Europa en la que la reconciliación era fundamental. Yo la he visto trabajar con alemanes. Bueno, y sin ningún problema ni ningún odio. Porque eso es precisamente la Europa que hemos conseguido construir y que nos ha cambiado una guerra civil continua entre europeos que se remonta casi al Imperio Romano o al final del Imperio Romano a lo que tenemos hoy. Por lo tanto, yo en este sentido creo que desde el punto de vista de la tecnología de la paz, Europa tiene una experiencia que defender y yo diría que tecnológicamente es importante. Y se habla siempre de que somos una Europa de mercaderes que empezaron los… los mercaderes es como de la Edad Media, ¿no? Ahora son businessmen. Esto, sí, ¿no? No empezaron los mercaderes. Empezaron una serie de europeos que habían vivido las dos guerras mundiales, que eran gente, muchos de frontera, como Schumann, que había sido alemán y francés, como Monet, como Spack, como de Gasperi. Bueno, incluso hubo algunos españoles exiliados al principio. Bueno, lo que dice un documento que es insuperable, o hablo mucho de documentos. Hay uno que es muy corto, que es la declaración Schumann de 9 de mayo de 1950. Y no empieza hablando de mercado, empieza diciendo la paz no fue posible. A ver cuando hacen algún manifiesto un poco más reciente, algunos diciendo eso. La paz no fue posible. Y entonces hace primero un examen de conciencia y un arrepentimiento en relación con eso. Y fija dos cosas importantes. Dice, no se hará esto de una vez, se hará paso a paso. Y se hará juntando valores y juntando y también poniendo en común intereses. Que es una fórmula muy interesante. Es decir, no solamente se trata de afirmar y de poner un frontispicio de valores, sino los intereses en la vida cotidiana también hay que saber ponerlos en común. Y al final dice, bueno, y el objetivo es una federación europea. No ocupa más de una cara, de un folio. Está a disposición en internet. Yo creo que es un documento de momento para la Unión Europea insuperable. Bien, entonces, a partir de ahí, ¿por qué hablo de la Unión Europea tejedora de paz? Bueno, pues porque eso no se hizo de una vez. No fue Zamora que se ganó en una hora, sino que poco a poco fue un proceso de ir poniendo en común estos elementos. Y ahora, por ejemplo, se habla mucho del Brexit. Los británicos se lo están pensando. Tienen cinco escenarios. No saben cómo salir de ellos. Bueno, nosotros no les hemos echado. Son muy importantes para Europa. Bueno, compartimos, seguimos compartiendo esos valores. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues esa es una de las cuestiones que se plantea y que es fundamental. ¿Cuál es, yo diría, un poco el desafío que tenemos en este momento? Y es que Europa, que tiene esa tendencia irrefrenable a la autoflagelación, porque siempre hacemos una serie de problemas, les hacemos campaña a los populistas y a los nacionalistas todo el tiempo. No decimos lo que queremos, sino que estamos continuamente hablando de lo que quieren los demás. Además, bueno, ahí hay una cuestión, y lo digo en un momento en el que se aproximan unas nuevas elecciones a nivel europeo. Nosotros tenemos también que afirmar y defender qué Europa queremos. Y el tema de la paz y el tema de nuestra contribución en el mundo es absolutamente fundamental. Se ha hablado aquí esta mañana del 7, 23 o 25, 50, como los números mágicos. Bueno, si miramos, por ejemplo, a un país como Estados Unidos, que ha sido nuestro principal socio, y que tenemos en este momento, pues nuestro principal socio tiene más afición por hablar con el presidente de Corea del Norte, en esto que ha definido los coreanos del norte como un diálogo de gánsteres, ¿no? Bueno, con los socios que ha llegado y dice, oiga, doblen ustedes y tal. Un presidente de los Estados Unidos que tiene en su congreso dos comisiones examinando como el presidente Putin, que no tiene tantos problemas, porque yo no conozco ningún hacker ruso en territorio ruso anti-Putin, bueno, pues nos dice, oiga, ustedes están en manos de los rusos a ver si doblan aquí lo que nos tienen que pagar y si compran armas nuestras, mejor. Bueno, hay que situar en eso las cuestiones de una manera muy clara y yo creo que en eso es muy importante el que reforcemos la Europa Unida porque curiosamente nos encontramos también en una situación en la que en este momento y es algo nuevo, tanto el presidente de los Estados Unidos actual como el presidente de Rusia, de la Federación Rusa, como el de Turquía y otros, pues lo que quieren es una Europa desunida y una Europa que no tenga personalidad en el mundo. Y ahora ya, y me atengo al tiempo que está para respetar el proceso, por eso voy a hablar, este poder blando es duro o es más duro de lo que pensamos. Yo creo que desde el momento en el que hemos decidido compartir no solamente valores que están en el tratado, sino sobre todo la ciudadanía, yo lo digo porque me tocó plantearlo en el tratado de Maastricht, no es un invento mío, lo haya planteado el Parlamento Europeo, pero tenemos, compartimos ciudadanía y sobre todo lo más importante, la moneda. Y hemos visto, pues cuando se ha planteado el futuro de la moneda, que está a medio hacer, ¿eh? Los griegos se resistieron como gato panza arriba cuando dijeron que había que echarles del euro. En Italia se ha producido este debate que ha durado cinco minutos hasta que el presidente Matarela ha dicho somos un país de ahorradores, ¿dónde vamos nosotros fuera del euro? Entonces, no solamente se trata de defender eso, que es muy importante, se trata de que Europa, en función de los valores que le han hecho posible y que tecnológicamente han demostrado que son eficaces, sea capaz también de dar una dimensión geopolítica hacia el exterior defendiendo lo que ha hecho posible su construcción, la construcción de la Unión Europea. Y ese creo que es el mejor activo que tenemos, es la mejor aportación que podemos hacer al futuro de la humanidad con cosas que van desde el cambio climático como el refuerzo del sistema multilateral. Y en eso creo que es un factor absolutamente esencial para no dejar el mundo en una guerra comercial de momento entre China y los Estados Unidos que puede convertirse en un factor de absoluto peligro para todos. Y creo que eso da sentido al proceso europeo, es una exigencia a la que tenemos que saber dar respuesta los europeos y que no es solo un tema que nos interesa a nosotros. Como dijo un brasileño que conoce bien el proceso europeo, el expresidente Lula, dijo que no teníamos derecho a fracasar en lo que estamos haciendo porque no solamente es importante para los europeos, sino que es esencial para el futuro de la humanidad. Y concluyo citando también al que escribió en parte la declaración del 9 de mayo de 1950, que era un judío francés que se llamaba Pierre Rurie, que era uno de los secretarios de Jean Monnet y que es el que escribió el Tratado de Roma. Este escribía más que el tostado, pero bien. Y dijo una cosa, dijo que cada vez que yo tengo una oportunidad de hacer algo por la unidad europea y por el avance de Europa, lo hago. Dice, porque es importante para nosotros, pero también es muy importante para la humanidad. Y creo que esta es una exigencia que tenemos y es uno de los elementos, no solamente políticos, sino yo diría de tecnología de la paz que podemos aportar a esta causa común. Gracias. 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 Gracias.